Pues ahí está esta entrevista con Mario Aguilar, la neta es un chamaco muy sencillo Si todavía no lo siguen en las redes sociales vayan y denle ahí like y vean sus videos porque si están muy divertidos Pero ahora, vamonos de con Mario Aguilar con Meño Carrasco Meño Carrasco aquí está presente con nosotros nuestro compañero Oye fíjate que así como Mario Aguilar anda de aquí para allá, que de hecho tuvimos la suerte de pescarlo Porque anda aquí para allá en gires y cosas, ¿verdad? Es un pescado No, me voy a decir que también este Mr. Meño al rato lo vamos a tener Sí, sí Porque también tus cápsulas están muy solicitadas, la gente, tus reportajes que les gustan mucho Nice Que de hecho recibimos buenos comentarios de pasión por Paca y Fanes No, es que el Meño lo disfrutó también Los que me encantan y pues hay que hacerlas con el corazón ¿Cómo haces tu trabajo, Meño? Con el corazón Sí, lo pongo así Grabando el Meño ahí Sí, con el corazón Sí Pues miren, ahora les traigo, hablando de corazón, pues nos vamos a otro lado oscuro, ¿no? Hablando de amor y pues hablámonos al lado oscuro No tan lado oscuro, pero sí, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de las portadas de discos Que fueron censuradas en algún momento, fueron de a qué hablar Aquí traigo unas, ahorita les vamos a mostrar una cápsula para que las vean Ahorita comentamos lo que se... lo de las imágenes y todo este rollo Pero sí hay unas como que bastante tonito de... pues de censura, ¿no? Porque sí están algo fuertecillas Pero pues ahí seleccionamos ahí más o menos unas, pero igual están grotescas algunas Pero vamos a ver qué onda y ahorita regresamos para ver qué les pareció estas portaditas de discos John Lennon y Yoko Ono La portada mostraba a Lennon y a Yoko Ono con un desnudo frontal Y en el dorso del disco un desnudo trasero La misma provocó un escándalo Instando a los distribuidores a venderlo en un papel marrón tapado gran parte de la fotografía Las copias del álbum serían embargadas por obscenas en algunas jurisdicciones Incluyendo 30.000 copias en New Jersey Asimismo, y aunque se mostraba puesto a la portada de Paul McCartney Contribuyó con una cita que puede leerse en la parte inferior de la portada Cuando dos grandes santos se reúnen Es una experiencia humilde Las largas batallas para probar que era un santo Tras ser censurada y tapada con una cubierta marrón Se imprimiría una referencia bíblica en la contraportada que dice lo siguiente Estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer Sin avergonzarse uno de otro Chumba Wamba El exponer abiertamente un parto Mostrando parte de la vagina de la madre en cuestión Fue el motivo de la censura Brujería Matando güeros Extraída del periódico Alarma Los mexicanos brujería decidieron decorar la portada Con esta fotografía Las fotos originales de la portada y libreto Mostraban a este hombre decapitado por un tren Un castigo común entre las mafias Fue reemplazado por un fondo negro que ponía Censurado Fotos muy explícitas Burso Con el surgimiento del género gore en el cine La competencia entre bandas de grindcore Por ver cuál de ellas sacaba la portada más grotesca e impactante Se convertiría en toda una religión En esta portada Toda una declaración de intenciones Puede verse las ruinas de Fantopkirk Una iglesia que fue incendiada por el propio cantante de la banda en 1992 No fue la primera ni la única 22 iglesias siguieron en Fantop Algunas que databan en épocas medievales Durante los siguientes cuatro años Slayer Varios grupos cristianos se sintieron ofendidos y se enfurecieron por la portada del álbum Christ Illusion Del grupo Slayer La cual consideraban un sacrilegio La carátula muestra a un Jesucristo tatuado y amputado Sobre un mar de cuerpos y cadáveres Sin embargo Parece ser que a los miembros de la banda les gusta ese tipo de polémicas Que sin lugar a dudas Se transforma en un excelente apoyo publicitario para cualquier lanzamiento Kerry King Gitarrista de la banda Comentó Queríamos a Cristo en un mar de desesperación Sin embargo La primera versión que nos dieron solo parecía como si estuviera muriendo de frío en el agua The Black Crows En sus días La portada fue censurada por mostrar bello público La solución consistió en que el sello relanzó el disco y la portada Pero poniendo un fondo negro y solo enseñando el bikini Reportó para la hora extra Meño Carrasca Oye fíjate que me sorprendió mucho Porque ya nos habías presentado algunas portadas Pero las otras eran censuradas por ridículo O sea no tenían nada que ver y lo censuraban Pero estas de verdad si estaban así algo De hecho traigo unas aquí pues Si puedes mirar Un poco más fuertes ¿no? Un poco más fuertes Estas fueron seleccionadas ahí por fans y todo este rollo Pero si están algo grotescas Así bastante Algunas que no están tan grotescas Por ejemplo en las portadas de los años 80 Que ponían a una mujer con ropa Como con de cuero ¿no? Así brilloso y nomás enseñaba poquilla el cacheta acá en la nalga Pero si se ponían así como que bien alterados Pero pues ahí están estas portadas de discos Y pues a ver qué les pareció Espero no haya problemas Ya de mañana censurado No, no, no Pero pues es que ahí son las portadas Oye pero aparte por ejemplo Pues va a depender mucho del tiempo en el que estemos ¿no? O sea ahorita sale una portada de esas Y casi nadie le hace el fuchi No, pues ahorita ya como que ya no importa De las portadas Ya que pues en las redes sociales se entera primero uno Y pero en ese tiempo sí como que está muy restringido En este aspecto las portadas Pues es personas sin cabeza Sangre Algo muy gorno Igual es como que De cierta forma pues les puede funcionar A los artistas ¿no? Que se quieren vender rápidamente el disco O llama la atención O sea salen ciertas portadas Ciertas copias Y se venden de volar Y la gente pide más, más, más Es el morbo más que nada el que está vendiendo Pero sí hay unas que están subitas de tono ¿no? Sí y luego aparte este Bueno es que he escuchado muchos comentarios De amigos y amigas Que les gusta mucho este Los Beatles y que sigue mucho a John Lennon Bueno que se hicieron muy fan de él Y que dicen que No que que este Esta Joko Ono Que era muy muy Estaba muy fea para él Que que le vio Y yo ahorita que la vimos así en la portada Michi Ya sé que le vio Dicen No al contrario dijimos Que Era una modelo ¿eh? Era una modelo en ese tiempo A él le llamó mucho la atención Porque la gente toca Todo caídas y tal Peluche ahí En el estuche Peluche en el estuche Sí, exacto Pues ahí están las dos portadas Y pues ya para despedir Pues hay una Una frasecita que me gustó mucho De Bob Marley Que dice Mi vida solo tiene importancia Si puedo utilizarla Para ayudar a los demás Si se trata solo de buscar Mi bienestar y seguridad Entonces prefiero rechazarla O sea Ande pues ¿De quién es? De Bob Marley Bob Marley Exactamente Aguá en el loyo Aguá en el loyo Aguá en el loyo Ahí está Ahí está Nos vemos a la próxima Y próximos eventos Y Entonces Oye, oye Hoy es todo con M Mira M de miércoles M de meño M de Mario Aguilar Y M de emisores No ¿Qué se conoce? ¿Se va a acabar el mundo o qué? Vamos con emisores ¿Va? Vamos con emisores Amigos emisores Espero que estén de maravilla ¿Qué creen? Esta semana tenemos un especial Porque mi amigo Frankie Salió a las calles a reportear Y le dieron la oportunidad En una comida china De pasar hasta adentro Hasta la cocina Este reportaje especial Que traemos para ustedes Es sobre el caso Rogen City Restaurantes de comida china Pero Vamos a ver Qué impacto ha tenido En la región En el país Y en el mundo entero Esto no es un caso aislado Por lo tanto Se pide discreción Esto es Emisores Noticias ¿Qué tal receptores? En esta ocasión Nos encontramos En Ashen Bowl Donde estamos a punto De partir de una entrevista Con los dueños De este establecimiento Sabemos también Que hay más de 300 Restaurantes de comida china Pero para emisores Es bastante importante Saber qué es lo que sienten Qué es lo que piensan También nuestros hermanos chinos A partir de los ataques En las redes sociales Y el mal manejo De los medios de comunicación Sobre la información Del pasado acontecimiento En el restaurante De Lujan City Vamos a ver Qué es lo que pasa Por favor Emisores Acompáñenme La primera semana La verdad Tuvimos solamente Una caída 70 Tal vez Ahorita afortunadamente Ya con la ayuda De los videos Y algunas promociones Invitándole a la gente De buen modo Que pase la cocina Pero ha aumentado Ha aumentado bastante Tal vez ya estamos Recuperando un 50% De lo que habíamos perdido No simplemente Se ha afectado A nosotros Sino también A nuestros trabajadores Porque si no tenemos ventas No podemos pagar La renta La luz Yo creo que es un Efecto dominó Porque no nomás Lo está afectando a nosotros También a los proveedores De pollo De verduras Este Yo Ok Que son empresas mexicanas Trabajadores mexicanos Igual que las comidas chinas Que tenemos Trabajadores mexicanos La comida china Aquí en la frontera Se caracteriza Bueno es una de las Características Turísticas Este Tenemos que rescatar eso Tenemos que rescatar Esta cadena económica Que formamos parte de Si pues en verdad Esto es como pueden ver Es pollo Es lo que se piden Todas las comidas chinas Se piden cajas Aquí se pueden ver De este lado Es lo que piden Todas las comidas chinas Y como viene La firma de pollo entero Con hueso Pues se tiene que Huesar Y esto se hace Todas las comidas chinas Para que quede El puro pollo Estas son las cosas De pollo Que siempre piden Las comidas chinas Todas las comidas chinas Piden piernas de pollo Y este Y el proceso De aquí es Bueno como la pierna Viene entera El proceso de aquí Se tiene que descueltar Ok bueno mis hombres También es bastante Importante saber Que es lo que piensa La sociedad tijuanense Al respecto De los comentarios O el manejo De la información Que se está difundiendo En redes sociales Podemos ver la cocina Que pueden Se mira la cocina Cuando están cocinando Cuando están pelando El pollo Es camarón Realmente es camarón Si quieren verlo Y por eso Venimos nosotros Siempre en familia O sea Siempre hemos estado Comiendo aquí Pero igual Aquí es confiable Porque tenemos A la vista la cocina Pues aquí estamos La prueba es que Aquí estamos Y seguimos confiando En que Los productos Que estamos comiendo Son confiables Y por eso Seguimos aquí Por la confianza Que nos da Estar aquí No hay que generalizar No castigar A toda la gente Por algo Que no estamos Acostumbrados Yo lo que digo Muy su opinión De la gente De la otra A mi me gusta Veo que hay confianza Veo que hacen La comida De aquí Está rico La verdad Yo es una tradición Que estoy llevando Familia Venos Comemos A gusto Volvemos a repetir Está rica la comida Y no por uno La que aquí Tenga que llevar A los demás La verdad Bueno mis hombres Si no me queda Nada más Que despedirme Después de arduas Entrevistas De arduo trabajo Recibo mi recompensa Y es este platillo Que Ashen Bull Nos lo pone en la mesa Bueno mis hombres Los despido Y hasta la próxima Al ángel maya Le faltó la M De me estoy cagando Porque Ya está ponchando O M de miércoles Exacto M de miércoles Oye no Pues ya vámonos Porque si Ocupo ir al baño Ni modo No quiero ir al baño Siempre no Pues se va a ganar Porque yo soy primero Se la pavan cagando Se la pavan al baño Vámonos ya amigos Recuerden la repetición A la medianoche Quique redes sociales Así es Nos decimos hasta luego Mi nombre es Quique Franco Y nos pueden encontrar En Facebook Como La Hora Extra Y de hecho ya en Youtube También pueden encontrar Algunos de los programas pasados En Youtube También nos encuentran Como La Hora Extra Meño Pichón Si a mi me pueden encontrar En High Five Y en Metro Flow Y en MySpace Meño Churrasco Vámonos Nos vemos mañana Adiós